Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videito, chicos, el día de hoy estamos con un reto que nos puso Feli, que dice lo siguiente Lo reto que usen M60 y M10 con 3 chips en una partida, y ganar Ok, 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 me parece un buen reto, escuché por ahí que la M60 con 3 chips está durísima e igual la M10 14 Así que vamos a hacerlo chicos, lo aceptamos, pero antes quiero que Romina me ayude porque Así hacemos el reto un poco más difícil, ya saben que la tenemos que acarrear y demás La verdad, las cosas como son Ok, Romina ¿Qué? Son ¡Ah, se mamó! ¿Estás pronta para un reto? Sí Va, go Espera, ni siquiera me dijiste que era Ah, se me olvidó Medio segundo después Pero no soy buena con escopeta Eso da igual, go, inicio Vamos a darle Chicos, el día de hoy les traigo un juego gratis que está por salir Deadside Clue es un scroller lateral online de estilo Battle Royale Solo únete a un equipo que se adapta a ti y usa tus habilidades y armas especiales únicas para crear un combate épico En esta fantasía increíble hay varios contenidos como mazmorras estratégicas, torres, saqueos y grietas disponibles para obtener equipamientos especiales Y atuendos únicos, como un dino y casco daft Y lo mejor de todo es que es en español Incluso puedo ser una deidad real en el modo dios Puedo crear un mapa, sus recompensas e incluso los monstruos que yo quiera Y al ser un scroller lateral pueden disfrutarlos hasta los que no son buenos en los FPS Te invito a agregarlo a tu lista de deseos en Steam para que seas de los primeros en jugar a Deadside Club apenas salga Por eso ve ahora mismo al link de la descripción Espero verte pronto en el campo de batalla Y ok amigos, aquí estamos ya por la partidita El día de hoy voy a ser el encargado de elegir donde caer Así que lo tengo que hacer bien chicos Si señor Nos vamos a ir para... Yo creo que observatorio, go Ey, tengo una duda ¿Y si caigo y no encuentro ninguna de las armas? Esa es una excelente pregunta Al caer agarrala que sea Pero en cuanto encuentres la que necesitamos las cambias Ok, ok Que te quede clarito Viene gente, cuidado Ok, atenta, atenta Ey, es un azul Voy a quitar las armas aquí, eh Eso ya lo veremos Veo algo brillar allí, no sé lo que sea Creo que es una BSS A ver, mochila el 3 Vamos a lutear rápido A ver esto que es Una plasma De momento me la voy a llevar No, Romina no Que no te tumben, eh Estoy polvo nervioso Ok, veo gente, veo gente Si, yo también Chicos, de momento vamos a matar con lo que tengamos, eh Lo que usted diga, señor cartel Luego nos preocupamos por lo demás Lo que tengo aquí Ok Eh, ¿dónde están cracks? No vea nadie No vea nadie Caldearon y no tenía botiquines Carajo No, carajo, carajo Romina, está ahí arriba Está ahí arriba Ahí lo ves, lo ves Está, está atrás de ahí Ahí está, míralo, míralo Buenísima Sí Te dejo tu like, eh Te ganaste el like, chicos Se ganó el like Deja tu like que yo lo vea A ver, buena, Romina Buena, buena, buena Reventalo, reventalo Eso Ey, ¿tenés 1200 maneras? ¿Tenés la tienda al lado? Sí, sí, sí Buena, 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 buena Ey, pensé que todo se iba al carajo Siempre esperen lo inesperado ¡He vuelto! Eso, 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 eso Ey, caigo de vuelta, caigo de vuelta Atenta, que no te tumben No, tranquila Tengo todo bajo control No creo Ok Otro chip Buenísima Señor Qué suerte tienen algunos ¿Tenés escopeta y qué más? Eh, scan Ok Te falta la M60, eh Ay, me asustaste No, tranquila, tranquila A ver Chicos, Romina solamente le falta la M60 Y a mí, bueno Me falta todo Pero estamos con vida ¿Qué es lo que importa? Cierto Tengo mi token, tengo mi token allí Si la suerte está de mi lado Acá va a haber una de las dos armas, chicos Esperemos que sea una M60 con los tres chips Ok No había ninguna No importa No tenés ninguna llave de arsenal No, pero tengo para comprar Ok, compra, compra Listo Ok, ahora vamos al arsenal que esté más cerca Este? Creo que está enseguida del puente, eh No, lo, lo usaron ese Oh, rayos Ok, vamos en propósito Había gente abajo, creo Espera, espera, espera Gente abajo, creo A ver Ok, no importa Primero nuestro, go, te sigo Dale, dale Rápido, rápido Ok, te sigo Go Bueno, chicos Esperemos que aquí Estén las armas que necesitamos Para comenzar full con el reto Cuidado, cuidado Ok, el launcher, ¿no? Por un demonio Lo que faltaba ¿Estabas por llegar? ¿Estás en abrir? Sí Ok, buenísima Amigos Ya tenemos para abrir esto A ver qué hay A ver qué hay A ver qué hay M60 Ok, buenísima ¿Ya tenés ambas? Sí Y yo ando sin nada Tengo para comprar otra llave ¿En serio? Sí Ok, chicos Romina va a comprar otra más Para que yo pueda agarrar las armas Agua Venimos a ese arsenal ¿Ese arsenal está sin abrir? Sí Vení Ok Espérame, espérame Tengo gente arriba Romina, carajo Tengo gente arriba Ayúdenme, ayúdenme Me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar No sé dónde está Corro para aquí Carajo Decime que hay algo ahí ¿Qué hay? Eh Hay nada Está aquí conmigo, ¿eh? Creo que está en la casa Ok, aquí está No, me tumbó No duraste ni un segundo Me revienta Te voy a curar Sí, sí, anda a la tienda Uy, pero te matan a cada rato Oye Eso es un insulto para mí Ok, amigos Romina llegó a la tienda A ver, curame, curame, curame Va Ey, vení Tengo un regalo para vos Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué tenés? Mira ¿En serio? Sí No llores, no llores Voy a ir a buscar el que me tumbó recién Acompáñame Otra, otra Ok, buena, 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 buena Amigos, sé que andé con mucha mala suerte Tengo un imán en la cabeza Cuidado, cuidado ¡No mames otra vez! ¿Pero por qué tiene tanta granada? No sé, no sé, no sé, no sé Ok ¿Pero qué? Buenísima Buenísima No, 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 no ¿Qué pesado? ¿Sos mi héroe? Buenísima No, 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 no No tengo botiquines, Romina No tengo botiquines No tengo botiquines No puedo moverme A ver Buena, 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 buena Qué pesado, chicos Qué pesados es ese crack Lo curaron ¿En serio? No, no, no ¿Dónde está su loot? Su loot Ahí, no, lo curaron Ok, ok Hay que ir por él, ¿eh? Por él, por él No, me paré Está súper difícil Está Atrás de la piedra Vamos, vamos, vamos Hay que ir por él, Romina Vení, los dos juntos Juntos, juntos, juntos Juntos Miro para ahí, ¿eh? Ay, que Uy Ay, me asustaste Me di contra la casa Pobre cosita fea Tenemos gente arriba, Romina A ver Tranquila ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la casa está de acá No los veo, no los veo Chicos, se que gana esto Tenemos dos kills Quedan siete personas con vida Así que todavía Estamos a tiempo, ¿eh? A ver, a ver A ver Es que no salen ¿Dónde están? Se me ha ido, mira, mira No lo veo, estoy ciego, ¿eh? Pero mira A ver Ok, sigo sin verlo Ay, mira, mira, mira Ok, piso Ok, vamos a zona Zona, zona, zona Vamos por lo que Queda otro ¿Abajo? Sí Yo voy a ir Me voy a encargar de los que están aquí Va, lo voy a curar A ver ¿Dónde están, chicos? Tenemos gente ¿De dónde? ¿De dónde carajo me dio? A ver, Romina Vení, no te alejes No te alejes Aquí la zona, aquí la zona No Es que no lo veo, no lo veo Me muero, me muero Hay que adelantarse, adelantar, adelantar ¡No! ¡Me cago en todo! ¿Qué, chicos? Estoy solo No, es momento de lucirme, ¿eh? No, 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 carajo Paré por aquí Tiene cuidado Voy a curarme, voy a curarme, voy a curarme Esto me van a querer reventar la pared, chicos Ey, estoy apretadísimo No, miren la zona encima A ver Uy Ok, tengo gente arriba Y tengo gente en la casa L, creo, ¿eh? Lo mejor que podés hacer es matar a los de la L Matar a los de la L Sí, los de la L tienen la mejor posición, ¿eh? Voy a poner esto por aquí, chicos Ok, esos de ahí arriba Creo que todavía no saben que estoy por aquí Se están dando, de hecho A ver, voy por ellos, no Mejor tengo que venir hacia acá Chicos, no sé dónde están No los veo a los de aquí, ¿eh? Vamos, 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 vamos Es que alguien está detrás mí ¿Dónde está? Hay alguien arriba del Hay alguien arriba del cartel Mirá, se cayó Va a venir, va a venir Tiene que venir, tiene que venir, sí o sí Matalo, estoy viendo a través No te vienes, tío Uy, buenísima, buenísima No, ¿qué hacía ahí arriba el crack? A ver A ver, chicos, la podemos hacer, ¿eh? Quedan tres No sé si estoy solo contra un dúo Creo que ahí ya valí, chicos Encima tiene la altura A ver Lo bueno es que tengo bastantes paredes, ¿eh? No, 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 no Es un dúo ¿Es un dúo? Sí, creo que sí Ok, el otro quizás quiere espaldearme A ver ¿Están a la derecha ahí está? Ok, chicos Estoy súper mal, ¿eh? No, no, no No hay granadas Ok, chicos No, 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 no Ey, pero ¿Qué pasó con las granadas en esta partida? Se me hace que las están regalando ¡No! Carajo, carajo, carajo Tranquila, tranquila A ver, la hacemos, la hacemos, la hacemos Me tengo que curar, ¿eh? No, carajo, carajo, carajo ¡Qué pesado! Carajo, no, chicos No, 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 no A ver, que no me ruyen, ¿eh? Que no me ruyen Ey, estoy casi sin paredes ¡Mira, mira, mira, lo que pasó! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Cuidado, cuidado, cuidado Bueno... Bueno, lo intentamos Lo vi, lo viğan Y... ¡Suscríbete!